Al barrio de Santiago, la familia Tapia Coronel se complace en donar una bandera para seguir con esta costumbre y esta tradición de lo que es el carnaval de Yautepec. A los organizadores, mucho gusto, les entregamos esta bandera hecha por nosotros. Gracias, espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!